¿Quién era Jacobina Mentz? Los anabaptistas eran miembros de una secta alemana cuyo fundamento era la creencia de que el bautismo sólo podía ser recibido por los adultos, como Jesús, de modo que cuando un nuevo integrante entraba al grupo se procedía a una segunda ceremonia bautismal. Algunos jefes anabaptistas ya en los siglos XVII, XVIII y XIX viajaron a América y algunos incluso se aventuraron a América del Sur. Allá por el año 1824 unos cuantos alemanes emigraron al Brasil. El gobierno los recibió pero los mandó a Río Grande do Sul y como consecuencia de esa colonización los alemanes confinados a zonas muy poco transitadas casi no se mezclaron con los brasileños. Entre los inmigrantes alemanes había un contingente de anabaptistas. Uno de ellos se llamaba... Uno de los anabaptistas, no uno de los contingentes. Se llamaba Liborio Mentz. Ni bien llegó, se puso a construir una capilla evangélica. Dice, voy a construir una capilla evangélica. Liborio desarrolló tímidamente el credo anabaptista, tuvo su familia, etc. Pero su nieta, Jacobina, iba a recrear una experiencia anabaptista formidable. Jacobina se casó con un tal Joao Moer. Un buen día, Joao oyó una voz divina. Dice, ¿qué es eso? Que le ordenaba abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador. Una voz, che, dice la voz. Joao, haceme el favor, soy una voz divina. Abandonar el trabajo de los campos y convertirte en un sanador. Muy bien, dijo Joao. Y comenzó a hacer milagros todos los días. Ah, sí. La vida de Joao y su mujer, Jacobina, cambió. Los enfermos acudían en masa hasta la casa de la localidad de San Leopoldo. San Leopoldo. Y llovían los regalos de agradecimiento. Bueno, ese es un milagro. Que lluevan regalos... Es una forma de decir, senador. Ah, bueno. Yo pensé que les caían paquetes del cielo. Mientras el marido recibía a los pacientes y los curaba, Jacobina comentaba la Biblia. ¿Qué es comentar la Biblia? Dice, mirá que buena que está la Biblia. No, no sé. Bueno. No, es pasar chivos publicitarios, como los partidos de fútbol. Poco a poco se estableció una especie de ritual y se formó una comunidad religiosa. En un principio estaba formada por 34 familias. Jacobina era la gran sacerdotisa de esa comunidad. Chao. Jacobina se vestía con velos blancos, usaba una corona, pronunciaba discursos incendiarios. Incendiemos todo, decía. Y cada tanto tenía algún ataque de catalepsia, es decir, parecía muerta y no lo estaba. Bueno, todo eso provocaba el entusiasmo de los fieles, desde luego. Por esos tiempos, ya ella dominaba a su esposo, hay que decirlo. Ya lo tenía cortito a Joao. Joao había conseguido ser atendida con mayor fervor por la gente que el propio Joao. Ya la gente venía a verla a ella, no a Joao. Jacobina se creía refundadora del anabaptismo, pero más bien parecía una caricatura de sus antepasados. Había impuesto unas prohibiciones tremendas. Los discípulos no podían beber, ni bailar, ni entregarse al juego. El 18 de mayo de 1872, Jacobina se declaró la reencarnación de Cristo. Muy bien, ¿qué día es hoy? 18 de mayo de 1872. Bueno, a partir de este momento, me declaro la reencarnación de Cristo. Fenómeno. Y el marido, Joao, le preguntó un poco con envidia, vio cómo son los hombres, si no hubiera sido preferible ser la reencarnación de Magdalena, ponerle, ya que era mujer. Y ella, ¿qué le contestó? Que no. Listo. Eligió entonces, Jacobina, doce apóstoles. Entre ellos, su marido, Joao. Anuló todos los matrimonios existentes entre sus discípulos. Dice, desde ahora todos los matrimonios que había anulado, y los casó de nuevo a su capricho, lo cual de paso le permitió a ella misma volverse a casar con un señor llamado Rudolf Zeng, que era mucho más bonito que Joao. Esto no quiere decir que se hubiera instalado algún tipo de libertad sexual. No. En verdad, la comunidad era sometida a una severa obediencia. La desconfianza hacia los libros fue un rasgo permanente de los anabaptistas. Se prohibió a los niños aprender a leer. Ahí está. Algunos de los seguidores, que eran unos 300, empezaron a cansarse. Sí, sí, uno se cansa. No creo que de no leer, pero bueno. Se negaron a obedecer. Otros presentaron incluso una demanda contra la secta. Pero Jacobina continuó con su prédiga. Un día, tuvo incluso la ocurrencia de predicar el fin del mundo. Bueno, incluso lo predicó con multitud de detalles, lo cual es un gravísimo error. Ya que el oráculo debe abstenerse de todo detalle. El oráculo no te da detalles. Te dice, el fin del mundo se acerca, te dice. Ahora, si vos decís, el fin del mundo vendrá el 23 de agosto, ya sonaste. Y eso fue lo que hizo Jacobina. Dio detalles. Llegó la fecha que ya había determinado, el mundo no terminó, y se desprestigió muchísimo. ¿Y qué le parece? Usted sabe lo que pasa cuando uno pronostica el fin del mundo por una fecha y el mundo continúa. Sí. Es desprestigio. Es complicado. Pero algunos dicen que no era un fin del mundo simbólico, el cambio de una época. Otra cosa. Jacobina, entonces, perdió prestigio. Muchos de sus seguidores atacaron a los que habían demandado la secta, en otro orden, no tiene nada que ver con la pérdida de prestigio. Quiero decir, sabiendo quiénes los habían denunciado, un párrafo atrás, los atacaron. Y hubo incendios, enfrentamientos, finalmente cayó la policía. Se hizo presente la yunta. Enterada Jacobina de una posible represión, construyó, junto con sus fieles, un templo fortificado. Me imagino yo que en cuestión de minutos. No, ya lo tendría. Como está escrito acá, dice, vino la policía. Bueno, los vio venir, oyó la sirena. Y empezó. Y empezó a construir un templo fortificado. No lo sé. No, debe estar real. El caso es que se atrincheró a Lee. Y allí dentro fundó una especie de foro sagrado. Incluso pidió a un artista, que vivía cerca, que pintara una última escena con ella en el lugar central. Qué cosa. Por favor, ¿no? Y la obra, que prometía ser un espanto, no pudo terminarse, porque cuando estaban por empezar a pintarla, atacó el ejército, que destruyó el templo fortificado. Bueno, este, el caso es que en el entrevero, murieron Jacobina Ments, y casi todos sus discípulos. Algunos de los que sobrevivieron, esperaron a que sucediera lo que el Nuevo Testamento explica, tras la crucifixión de Cristo. Es decir, que Jacobina Ments resucitara. Claro. Claro, sí. Bueno, efectivamente, a Cristo siempre le pasa algo parecido, decían todos, ¿no? Viene la policía, qué sé yo. Pero no, al menos hasta el momento, ella no ha resucitado de modo alguno. Este es todo lo que tengo que decir de Jacobina Ments, es una historia interesante. Interesante, lo que tiene interesante es como el marido, que antes se hacía el compadre, se desdibujó después, por completo. Quedó como uno de los apóstoles, y después no supimos más. Después no, claro. Ella se casó con otro, así que, ¿qué va a hacer? Y bueno, sí, era así. No tengo nada que decir. Ya perfilaba así. Como no encontramos ningún tango de historia de mujeres anabaptistas, vamos a ilustrar este relato con Misa de Once, en la versión, ¿en qué versión? En el trío argentino. En el trío argentino.